¿Por qué intentar ser enfermera si acabaré repartiendo pizzas y limpiando alfombras toda mi vida? ¡No! Eres muy atractiva para ser limpiadora de moquetas, aunque podrías arreglarte un poco el pelo. Sí. No, no es el pelo, es la cara. Sí. Se tiene que traerme algún aperitivo, anda. ¿Sabe que solo me pagan para limpiar la moqueta, verdad? Despedida. Fijo que no has trabajado ni un solo día en toda tu vida, pedazo egoísta. ¡No, mi equipo! Es lo peor, le debo tres mil dólares a la empresa y me han despedido. Los ricos siempre se salen con la suya. No sé a qué día estamos, no sé ni cómo me llamo. Amnesia, en nuestro pueblecito. ¿Qué es él? Tengo una idea, y es pura justicia poética. Vengo a recoger a mi marido. ¿Tú eres mi mujer? En lo bueno y en lo malo, mi vida. ¿Soy pobre? ¿Seis? ¿Por qué no se me parecen? Recurrimos a un donante de esperma. Soy yo estéril. ¿Cómo me gano la vida? Estoy seguro de que no trabajaba ni cobrado. Creo que lo mío es fácil. Trabajo de oficina. No te preocupes. 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 Hola, cariño. ¿Cómo ha sido tu primer día? Y le dije, ¿qué? Y entonces me dijo... Pero, ¿por qué eso no hace tus tareas? No es hacer de canguro. ¿Por qué es un pervertido? Claro que no. ¿Qué es un pervertido? Nada. ¿Puedo tener uno? Me esforzaré un poco más. A lo mejor hasta me sorprendo. ¡Eh! ¡Anda, si vas a decirse los ruedines! ¡Me ha enseñado papá! Su deuda está saldada. Bastante lo he torturado ya. Si le dices a un currante que es multidionario, seguro que no se lo toma mal. Me gusta mucho tener padre. Quiero quedármelo. Sois una gran pareja. Baby, you're not a star of a life. Yo quiero que tú pongas la mamá más arriba. Me encanta tener un marido falso. Cuando vuelva a pedirte que cometas un crimen, no discutas. ¿Podéis dejar los escombros en la otra parte de la casa? El no tendo. Lo siento. Hablaré con Bobby. Perfecto, Bobby. Nunca falla.